¿Qué es la producción de aceite de oliva? Tenemos un servicio de molienda que se le ofrece a productores de la zona, hay una cartera de 350 pequeños productores, pequeños y medianos productores, pero digamos por año más o menos arriba en 150 y van variando año tras año. Lo mío es una producción pequeña, se trae la aceituna y ya por supuesto seleccionada, ¿no es cierto? Por ejemplo yo ahora traje 340 kilos y me llevo 34 litros. El que más toman los productores por ahora es el de servicio de molienda que tiene dos modalidades, una el pago del servicio, donde el productor trae la aceituna y por cada kilo que nosotros le procesamos va a abonar un peso con 65, pero el aceite que se obtenga de ese proceso va a ser todo, digamos, retirado por el productor. La otra modalidad es donde no hay, digamos, intercambio de dinero, se llama maquila y el productor en ese caso va a dejarnos a nosotros del lote aceiter obtenido el 25% y él va a retirar el 75%. Traigo aceituna para moler y convertirla en aceite de oliva desde hace un par de años y la traigo de acá, de Capital, tengo como unas 50 plantas y también de chukis, que ahí tengo más poquitas, 3, pero siempre, siempre cosechamos algo. En cuanto, digamos, a la cantidad mínima, o sea, desde 10 kilos hacia arriba o desde 5 kilos, o sea, nosotros no ponemos un tope mínimo. Entonces nosotros como universidad le damos esa posibilidad de que, más allá de que tenga muy poquita cantidad, pueda moler su fruta y obtener su aceite de calidad aquí. Estoy a cargo de la fábrica de dulces de la Universidad Nacional de La Rioja y, bueno, normalmente captamos toda la necesidad del productor para poder elaborar toda su fruta o hortaliza que trae y se la convertimos en alguna mermelada o un dulce. Lo mínimo serían entre 180 y 200 kilos de fruta. Eso, digamos, con 4 o 5 plantas lo tienen. Ya con eso nosotros podemos trabajar por cada uno de los lotes que necesitamos elaborar. Menos de eso es un poquito más complicado, pero no imposible, porque podemos juntar de dos productores la producción para que ellos puedan compartir. En febrero y marzo hemos producido mucho dulce de membrillo y para un productor hemos elaborado 3.000 frascos de mermelada de pera y 3.000 frascos de mermelada de manzana. Hoy por hoy esperamos la fruta de invierno, que va a ser todo lo cítrico, puede ser naranja, pomelo, el cayote, el quinoto, muchas frutas en almíbar y como así también el zapallo.